Hoy, ante la situación de pandemia, pues no podemos estar físicamente con ustedes. Para otros siempre es muy bonito, muy emocionante el hecho de ver a compañeras y compañeros maestros y de pues entregarles su documento de plaza, ¿no? Es muy emotivo para nosotros. Recuerdo aquellos momentos cuando a mí también me dieron mi orden de presentación. Me vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Primero la emoción, saber a dónde vas a llegar, cómo te va a tratar la comunidad y pues es algo que los docentes vivimos cuando estamos en el inicio de nuestra carrera profesional y siempre un docente puede marcar la trayectoria y de igual manera pues ser una herramienta para la superación académica, profesional. En su vida, de nuestros estudiantes. Sabemos que tenemos a los mejores maestros de todo el país aquí en Veracruz y pues bienvenidos a la Secretaría de Educación, colegas, compañeras y compañeros, camaradas. En verdad, echenle muchas ganas y siempre seguiremos trabajando en pro de la educación para mejorar las condiciones de nuestros estudiantes. Veracruz me llena de orgullo y más nuestros maestros de nuevo ingreso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.